Yo creo que hoy más que nunca tenemos que predicar y desafiarnos al auténtico mensaje de la Palabra. Nunca lo hemos dejado de predicar de tal manera, pero hoy más que nunca creo que tenemos que aferrarnos a esa Palabra al ciento por ciento porque lo que está frente a nuestros ojos no es muy animador el mensaje que uno ve, ¿no? Entonces hoy más que nunca tenemos que aferrarnos a esa Palabra para sostenernos en el tiempo y en la fe. Bien. ¿Cómo se va a vivir las Pascuas en la Iglesia Congregación del Pastor? Nosotros estamos trabajando mucho a través de las redes, por WhatsApp, por videos y tenemos la celebración. Por ejemplo, el domingo pasado celebramos la Santa Cena. Digamos, tenemos a través de Facebook, tenemos una página para la gente que tiene Facebook y si no, a través de video por WhatsApp. Y cada persona, como nosotros trabajamos el sistema celular, que cuando se podía se juntaban en las casas, había gente encargada. Entonces cada persona está en constante contacto a través de WhatsApp con su gente, la que tenía su cargo. Sí, yo creo que es más que nunca, como te decía, ¿no? Más que nunca hay que motivar a la gente porque tenemos la tendencia por ahí a dudar, a tener temor, inseguridad. Para mal de los casos hay tantos videos, hay tanta información que gira. Por ejemplo, no sé si yo a tus oídos, había un video que circulaba que anoche iba a pasar una nube negra, que había que meterse en las casas y cerra todo bien la puerta-ventana porque algo podía suceder. Entonces genera mucho temor en la gente, ¿no? Y curiosamente, curiosamente la Biblia enseña que va a llegar un tiempo que son a levantar falsos profetas. Y esos son la gente que hoy, no sé, seguramente impulsado por las tinieblas, generar más miedo todavía, ¿no? Entonces yo muchas veces digo esta frase, el que conoce bien lo verdadero, lo falso lo detecta enseguida. Entonces tenemos que estar, porque la gente te pregunta, la gente esto, te digo, tengo más trabajo hoy a través de las redes que antes cuando podías salir a la calle, ¿no? Sí, 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 la gente está hiperconectada con el riesgo de que también se consume mucha información falsa. Pastor, para hacer, por favor, un mensaje para todos los amigos de la iglesia, la gente conocida, los allegados. Bueno, Freddy, voy a tomar un texto allí de San Mateo, capítulo 28, donde habla de la resurrección de Jesús. Esto pasó hace casi dos mil años atrás, pero como digo siempre, algo que marca la historia de la cristiandad es el nacimiento. Sin nacimiento no hubiese crucifixión y tampoco resurrección. Y curiosamente, no me canso de repetirlo, cuando nace Cristo comienza el año cero. Y usted puede leer libros por doquier y dice antes y después de Cristo. Entonces, la venida de Cristo al planeta Tierra, el Dios hecho hombre a través de la Virgen María, nos marca un antes y un después. Entonces, a los 33 años, Cristo tuvo que pasar por este trago amargo para salvar al género humano, para darle una oportunidad al género humano. Dice la palabra para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y curiosamente, el relato que quiero compartir esta mañana, brevemente, que me dice Freddy, ¿no? Allí, donde el domingo a la mañana, el día de la resurrección, que nosotros sabemos, las mujeres iban para llevar las hierbas aromáticas, porque el viernes a la noche, a la tardecita, cuando los sepultan a Cristo, no tenían tiempo, y ellos el sábado, judíos, no se movían de sus casas. Y la cultura judía era sepultar a su difunto con hierbas aromáticas, allí envolviéndolo, embrunándolo, y ellos lo fueron a llevar el domingo a la mañana. Cuando llegan al sepulcro, vieron la tumba vacía. Y curiosamente, dice que había un ángel que dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Y dice que ellas se asustaron y le dijo este mensaje, vayan y cuéntenle a los suyos qué los espera en Galilea para hacer un encuentro otra vez con ustedes. Entonces, yo digo esto, ¿no? Qué lindo recordar este hecho. Qué importante es saber que el Cristo ha resucitado hace dos mil años atrás, y hoy quiere encontrarse con nosotros. Entonces, yo creo que hemos sido sacados obligadamente de nuestros templos, porque a veces ya hacemos las cosas rutinariamente y no le damos la importancia, ¿no? Entonces, estamos en las casas, como fue al principio, que se reunieron en las casas, y qué lindo encontrarse con el Cristo resucitado. Qué lindo que ese domingo a la mañana, ¿no?, que ya no podemos juntarnos a celebrar, que en nuestras casas le demos un espacio a Jesucristo. Y Él quiere tener un encuentro con nosotros. Y ese encuentro con Jesucristo, con nosotros, cambia la vida. Así como cambió la historia del género humano, cambia nuestra vida. Entonces, en esta Pascua de su resurrección, a pesar de estar encerrados, dejemos que Cristo sea parte de nuestras vidas, y ahí sí va a cambiar la historia del género humano, como muchos están profetizando. Si el ser humano no se encuentra con el Dios creador, no se encuentra con el Cristo resucitado, la historia del ser humano no va a cambiar. Entonces, el desafío es, en este domingo resurrección en tu casa, encontrarte con el Cristo resucitado.